Ahí estoy, esto es el pedo de la pijera. Ahí estoy yo en una torta de nane. Eso es el dientodo. Eso es el pedajo de pijita. Ahí estoy yo en los burutitos. Eso es el pedo de la pijita. Eso es el pedo de los burutitos. Eso es el pedo de la pijita. Muy bien, un aplauso para Paola, lo ha hecho genial, un aplauso.